Debemos reportar al país el asesinato de ocho personas en hechos que son materia de investigación en la vereda Santa Catalina del municipio de Samaniego, en Nariño. Desde el primer momento en que se conoció este horroroso crimen, tropas de la Brigada 23 del Ejército Nacional prestaron apoyo a la Policía Nacional y al CTI de la Fiscalía para realizar los actos urgentes e iniciar las investigaciones. Me he comunicado con el señor gobernador de Nariño y con el alcalde de Samaniego, a quienes manifesté todo el apoyo por parte de la Fuerza Pública y del Gobierno Nacional. En este momento me dirijo hacia la ciudad de Pasto, con el comandante de las Fuerzas Militares, General Luis Fernando Navarro, y el director de la Policía Nacional, General Óscar Atehortúa, para reunirnos con las autoridades del departamento y definir nuevas acciones y medidas. Igualmente, siguiendo la instrucción del presidente Duque, a la zona viajaron el comandante del Ejército Nacional, General Eduardo Zapateiro, y el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, General Jorge Luis Vargas. Todas las capacidades de nuestra Fuerza Pública, en materia de investigación y operacionales, están a disposición de las autoridades de Nariño y de la Fiscalía General de la Nación, para que estos hechos pronto sean esclarecidos y los culpables respondan ante la justicia. A esta hora, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional mantienen operaciones en la zona. Estamos ante organizaciones criminales que actúan con sevicia y sin ningún tipo de respeto, que solo están interesadas en lucrarse de sus negocios criminales y destructivos, como el narcotráfico. Por eso, para este gobierno es prioridad acabar con ese negocio maldito que solo lleva a violencia y dolor y destrucción a las comunidades. Este no es momento de hacer política con la muerte. No es momento de hacer política como lo hacen algunos con el dolor de las familias. Es el momento para que todos los colombianos nos unamos y digamos no más al problema mundial de las drogas ilícitas, no más a estos criminales que pretenden pasar por encima de nuestras vidas y nuestros recursos naturales para poder cultivar, producir y distribuir droga. Entre tanto, la Fuerza Pública seguirá trabajando contra esta cadena criminal, con el objetivo de tener una Colombia en la que todos podamos vivir y trabajar tranquilos.